Continuamos, cientos de personas se acercaron esta mañana a la cancha de Poad de Acerri, donde varios exjugadores de la selección nacional jugaron un partido amistoso y regalaron implementos deportivos a los niños. El programa Cumpliendo Sueños de la Fedefútbol llenó hoy de alegría a la comunidad de Poad de Acerri. Funcionarios de la federación se hicieron presentes para entregar implementos deportivos y productos de los patrocinadores a tres centros educativos de la comunidad. Yo no esperaba esto, sinceramente es un proyecto que sacamos hace tiempo en la federación y cada día va creciendo más, entonces agradecerle a la gente que vino acá, es para ellos. Experimentar el deporte en un país, en una comunidad como esta, en donde a veces la situación social es muy difícil, esto engrandece a nuestra comunidad aún más. Varios exseleccionados nacionales disputaron un partido amistoso ante el equipo de los veteranos de Poad de Acerri y fueron el centro de atención de niños y jóvenes. Pues la gente se alegra de ver muchas personas, muchos jugadores y que en algún momento admiraron o admiran y por sobre todo para ayudarles en lo que es la parte social. Venimos a entregar un poquito de lo mucho que nos ha dado el cariño del público durante muchos años y venimos a contribuir por una cuestión de responsabilidad social. El proyecto Cumpliendo Sueños ya ha visitado otras comunidades del país como la Carpio e Isla Chira. Su objetivo es promover el deporte para combatir los problemas sociales y acercar a la fe de fútbol a todo el pueblo costarricense.